¿Esto qué es? ¿No A o A? Vale. La probabilidad del complementario de A es 0,4. Y la probabilidad de la unión es 0,8. Y te dicen además que son independientes. ¿Qué quiere decir que son independientes? No. Eso es que son incompatibles. Dos sucesos son incompatibles si no se pueden dar a la vez. Cuando son incompatibles la intersección es 0. Cuando son independientes lo que sale en uno no influye en lo que sale en otro, que no es lo mismo. Cuando son independientes, por ejemplo, tiro una moneda y tiro un dado a la vez. La probabilidad de la intersección es probabilidad de A por probabilidad de B. En cualquier caso que te digan una cosa u otra, te da una fórmula más que puedes usar para sacarlo. En este caso tenemos que usar que son independientes. Y hay una fórmula que se cumple siempre, sean compatibles, incompatibles, dependientes o independientes. Que es que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Esta siempre la puedo usar. Entonces me queda 0,8 igual la probabilidad de A. ¿Cuánto sería? 0,6 más la probabilidad de B, que es lo que quiero calcular, menos la probabilidad de la intersección. Como son independientes, yo puedo escribir aquí probabilidad de A por probabilidad de B. Y la probabilidad de A a la C, que es 0,6. De aquí paso el 0,6 restando, me queda 0,2. Y aquí me queda 1 menos 0,6. ¿Vale? 1, aquí hay un 1. A ver, probabilidad de B menos 0,6 por probabilidad de B es... ¿Cuánto es? Saco factor común, probabilidad de B. Me queda 1 menos 0,6. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¡Joder! Un zurullo menos 0,6 zurullos, ¿cuántos zurullos son? Pues ya está, 0,4. 0,2 igual a probabilidad de B por 0,4. Queda que la probabilidad de B es 0,2 partido 0,4 y 0,5. ¿Y qué más te piden? Todo lo demás que te piden se puede sacar con esto. No tienes que hacer más lío ya. Con esto tienes de sobra. ¿Qué más te piden? La probabilidad de que no se verifique. De que no se verifique... No, pero este no puede ser. Es que te pide... Ah, vale, te dice que son independientes. De que no se verifique B si se ha verificado A. Esto sería... Espérate, la probabilidad... De no B condicionado a A. Esto sería condicionado. Probabilidad de no B intersección A partido la probabilidad de A. ¿Cómo saco la probabilidad de no B intersección A? ¿Cómo saco la probabilidad de A y no B? No sabes, no tienes ni pa' joler a idea. No tienes ni pa' joler a idea. Igual que yo. ¿Cómo saco la probabilidad de A y no B? A y no B. A y no B. Rubén ha dicho hasta luego, ¿no? Dios, hasta luego. ¿Vale? Para que pille... Es que no pille. A intersección no B sería... No B es todo esto. A intersección no B es esto. Lo B, ¿no? Pues entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de A. Espérate, espérate, espérate. Que la estoy liando parda. No es eso. La probabilidad de A intersección no B... No, es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Pero aquí es no B. No, no, no. Esto no puede ser. Es B normal. Ah, sí, está bien, coño. Lo que yo he puesto es esto. Pues nada. Probabilidad de A. 0,6. Menos la probabilidad de intersección, que la puedo sacar. ¿Sí o no? ¿Dónde? La probabilidad de A es 0,6. Es la probabilidad de A, que es 0,6, por la de B, que es 0,5. 0,3. Entonces esto sería 0,3 partido... La probabilidad de que es 0,6, 0,5. ¿Y qué me preguntan? Si son incompatibles, ¿no? No son incompatibles porque la intersección es distinta de 0. Es distinta de 0. No son incompatibles. No son incompatibles. Gracias.